Faltan unos minutos para terminar el programa, no es un programa común, es un programa que me fue muy difícil hacer, me va a ser muy difícil hablar, voy a hacer algo muy corto y voy a tratar de no mirar para los costados. Entré al canal hace 12 años, viví una serie de desafíos y oportunidades increíbles, trabajé siempre con libertad, con confianza, con respeto. Acá entré conociendo una cantidad de amigos y en el camino me hice muchísimos más. Acá conocí a mi pareja y formé una familia, que de hecho está del otro lado de una de las cámaras. Este no es cualquier trabajo donde uno viene siempre, pase lo que pase, lo mismo que les pasa a ustedes del otro lado. Y trabajar en equipo y trabajar con esta gente y con esta libertad, la verdad es un valor impagable. Quiero agradecer, me llevo todas las experiencias de todos además, cada charla, cada experiencia vivida. Y quiero agradecer, estoy diciendo de la forma que trabajé y de las que trabajamos, y esto tiene que ver mucho con las autoridades del canal, que confiaron en mí, que me dieron estas oportunidades, estos desafíos, que me dejaron ser yo, 100%. Yo venía a trabajar en radio, les dije voy a probar esto, alguna cosa en televisión había hecho, pero no a diario y no en televisión abierta. Aprendí todo, me llevé el aprendizaje de cada persona de acá. Y bueno, confiaron en mí, trabajé esta libertad y me dijeron, sé vos y siempre fui yo, no me pidieron que cambiara. Jamás vinieron acá, es muy difícil hacer informativos, hacer programas periodísticos, pasamos elecciones, pasamos campañas, estamos en momentos donde todo es una grieta, donde lo dijo porque es esto, porque es aquello, ahora la van a sacar por esto, ahora los van a decir de no sé qué. Nunca nos dijeron nada, nunca me vinieron a decir, esto es así, esto es allá, hace aquello, trae aquel, no saques a esta. Jamás. Trabajé con una libertad que agradezco y con un respeto increíble. Que espero que lo tengan todos los que están escuchando en todos los trabajos que hacen. Gracias a Mateo Cardoso y a toda la gerencia y el directorio del canal por todo esto que acabo de decir. Gracias a todos ustedes por la compañía, por el cariño de siempre y también por la exigencia y por las críticas, porque eso también nos hace crecer y mucho, y de eso también se aprende. Y bueno, gracias a todos los compañeros, yo no puedo nombrar a todos, porque pasó muchísima gente en todos los años que yo estuve acá, yo pasé por todas las áreas del canal, por toda la gente que hizo otros programas, que trabaja en cada espacio. Y voy a hablar, y siempre me voy a olvidar de alguien, seguramente, porque hay muchos trabajos, acá tenemos en piso una cantidad de camarógrafos, de asistentes, sonidistas, mantenimiento, utilería, arriba tenemos nuestro director desde el primer día, Marcelo, nuestros gráficos, sonidistas que ya lo dije, pero también hay musicalizadores, vestuario, maquillaje, peluquería, me voy a olvidar de alguien seguro, porque son muchísimas las áreas de acá, desde que entrás, en seguridad, la portería, los telefonistas, la verdad, han sido compañeros increíbles, todos los que pasaron por desayunos informales en estos años, también, y me quedo con el equipo actual, del cual me tengo que despedir. Leo, lo sabés, lo he dicho mil veces, para mí fue un honor trabajar contigo, te seguía desde siempre, te leía desde siempre, respeto todo tu trabajo. Facu, no tenés techo, sos un compañero ideal, en todas, en todas, Facu te siguen todas, al aire, fuera del aire, las buenas y las malas. Nico, te tuve poco, te tuve poco, pero te pedí, te pedí, vos lo sabés, trabajamos y nos conocemos por otras cosas también, compartimos el mismo lugar de radio, diferente emisora, pero trabajamos juntos. Como te dice Facu, sos el mejor de la clase, cómo se porta él, es un compañero increíble, un profesional increíble, ya estás brillando, vas a llegar también muy lejos. Y me alegra que hayas empezado acá y que hayas tenido la posibilidad también. Y bueno, espero no olvidarme de nadie, en este camino también las amistades y la familia que son siempre apoyo, gracias a todos. Ya no sé qué más decir, no quiero llorar, quiero desearles a todos también mucha salud, mucho trabajo, mucho éxito. Fue un año muy difícil, un año muy difícil para ser comunicador, no solo por el tema político, sino por el tema de la pandemia, la responsabilidad de llevar la información correcta, el saber que ustedes miran a los comunicadores para confiar en lo que se dice, para saber qué hacer, en un año donde casi pensábamos que todos íbamos a morir, cuando veíamos las imágenes de Europa, venir acá, poner la mejor cara y brindar todo, es porque se hace en equipo. Esto es en equipo y se trabaja así. Y sabemos que hay mucha gente del otro lado que te dice, estoy solo, estoy enfermo, te estoy mirando un tratamiento. Y eso también requiere que no importa lo que nos pase a nosotros, nosotros estamos para acompañarlos a ustedes. Y agradecemos los que están del otro lado. Y ya no sé qué decir, muchísimas gracias a todos. Digo algo yo, creo que en estos meses que me ha tocado trabajar acá, Nole es una excelente periodista, es una conductora brillante, de la cual yo personalmente aprendí todo, viéndote cada día cómo se conduce un programa, y lo pude aplicar alguna cosita la semana pasada a años luz, pero siempre aprendiendo de vos, una profesional de primer nivel. Y creo que la mejor prueba de lo que Nole ha sembrado en el canal es ver toda la gente que se ha acercado acá, que siente la necesidad de estar presente en este momento, en que te estás despidiendo. Nunca vi tanta gente en el estudio, son decenas de compañeros de todas las áreas, que sienten que es un momento especial, por todo lo que has sembrado, por tu calidad, por tu profesionalismo. Te felicito, te deseo lo mejor en lo que viene, sé que va a ser para bien, para que sigas mostrando tu capacidad, tu profesionalismo, y que cada vez vas a mostrar lo mejor. Sí, yo lo profesional creo que se vio todos los días, lo ve la gente todos los días al aire, no me parece que haya que agregar nada, porque la gente lo ve y lo valora. Yo quiero hablar de la Nole detrás de cámara, que es una mina, una tipaza, de verdad, te lo digo, Nole, tenés una energía increíble, siempre está de buen humor y de buena cara, pensando en el equipo, pensando en los demás, dando para adelante en todo. Yo solo tengo palabras de agradecimiento, te juro, Nole, que trabajamos re pocos meses, pero me llevo una re contra amiga, y que la gente sepa, Nole, que sos una mina increíble. Gracias, Facu. Sí, no, no, voy en la línea de Facu, no hay ni qué explicar lo difícil que es el momento para el programa en general, para todos los que estamos acá, y para los que están del otro lado, que son testigos de la conductora excepcional que sos, de la energía, del ritmo que tenés, de lo profesional que sos, de lo estudiosa que sos, un montón de cosas que se ven todos los días, y yo soy un agradecido de la vida, haber podido tener estos meses de trabajo acá, y el año que tuvimos desde cuando estaba en producción, siento que el programa va a sentir ese síndrome del miembro ausente, ¿no? Cada vez que se genere un silencio de ahora en más, vamos a extrañar la energía con la que Nole permanentemente llenaba el programa y la buena onda que ponía para laburar con todos, que es un programa en el que se trabaja con muy buena onda, y eso vale oro. Todos sabíamos acá que si iba a haber un silencio, Nole nos iba a rescatar. Sí, sí, nos iba a tirar él. Siempre sabíamos eso. Así que te vamos a extrañar en estas dos horas, no en el resto del día, porque obviamente cuando se generan estos vínculos vas a seguir formando parte de nuestra vida. No se afan tan rápido, chiquitín. Exacto. Toda la suerte y te queremos mucho. Todos. Muchas gracias. Por eso hay tanta gente acá. Muchas gracias. Dije que no iba a llorar. Y ya estoy llorando. Y ya me estoy acordando, no sé si nombre es iluminación, que veo a Dieguito ahí, y una cantidad de gente. Muchísimas gracias. Gracias por estos 12 años en esta casa. Muchas gracias. Los quiero mucho. Me voy a poner el tamaño. Un abrazo.